Van a comer el choripán, la idea es que nadie se vaya de la Argentina sin probar un choripán. ¿Cómo se seleccionó el choripán? Ya de movida me interesa. Bueno, mirá, primero hicimos una búsqueda de cuál era el choripán más rico para nosotros que había en Buenos Aires. Encontramos el que más nos gustaba, hablamos con el carnicero que lo hacía, nos hizo un tamaño especial que le pedimos un intermedio para que no sea ni muy grande ni muy chico. Luego, fabricamos el pan, el pan tenía que ser muy típico de choripán crocante. Así que todo se hizo a medida para que sea el mejor choripán. Y va con un bolsito de chimichurri para que quiera acompañarlo con chimichurri. ¿Te imaginás, digo, también la foto, en tu cabeza ya debe estar ahí Donald Trump, por ejemplo, agarrando un choripán? Y yo creo que va a estar encantado. Por ahí al principio le parece raro, pero después cuando lo pruebe, le pegue el primer mordisco, va a ser... Es cerdo, imagino, ¿no? Sí, es puro cerdo. Siempre está la discusión, ¿no? Pero la gente se inclina por la atención. Hicimos todas las pruebas con todos los porcentajes y decidimos que el puro cerdo era el que realmente más nos gustaba. ¿Y en la gala del Colón? En la gala del Colón, bueno, en los dos almuerzos que se hacen en Costa Salguero, la comida es más casera, es más un almuerzo, comida de almuerzo, no tan de gala o de fiesta, pero en el Colón ahí sí es una comida más delicada, más refinada, siempre con productos argentinos. La idea es siempre mostrarles productos argentinos, que ellos prueben productos típicos nuestros. Acompañados de diversos también vinos de la República Argentina, ¿no? Cada paso de cada evento, de cada plato va acompañado, maridado, con un vino distinto, con un cepaje distinto, con una región distinta y con una marca distinta. ¿Por qué no se eligió, por ejemplo, el asado? Que uno a veces se pregunta, el cordero patagónico, me muero. ¿Pero el asado? No, va el ojo de bife, que es también un corte emblemático nuestro. Va a ser espectacular. Choripán, ojo de bife y flan. Gracias por ver el video.